En el marco de las actividades por la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado, KIPU, participó activamente en la campaña Apaga el motor de tu vehículo por 10 minutos, realizada por el Gobierno Regional del Cusco a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, acción que se efectúa desde hace cuatro años de manera continua. Ubicándose en zonas estratégicas como la Plaza de San Francisco, Puente Rosario y el Arco de Santa Clara, designadas previamente por la Comisión Organizadora, se cumplió con el objetivo de apoyar en esta importante actividad de sensibilización. Así también, más de 100 estudiantes del Instituto de KIPU, con el apoyo de otras instituciones, luego aplicaron una encuesta para evaluar el impacto de esta campaña en la colectividad cusqueña. Corporación Educativa KIPU, desarrollamos competencias, diseñamos tu futuro.